La estrella, la estrella Alex, papi, cantar Feliz, quiero que no me ame Me ame Me ame Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve Más de cerca Tiene la estrella Aplausos Fuerte Aplausos 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 ¡Ni! ¿El juego? Ahí va el juego. ¡Pero junto a mi tenis! ¡Pero junto a mi tenis!